La sangre hierve en mis venas Cada frase lleva trozos de mi corazón El tono de mi canción tan emotivo e imponente Tiene un carácter ardiente como mi suriano sol Gaita lo soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaita lo soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy El honor de ser gaitero es un regalo de Dios Desde el día en que me dio este impulso que altanero Que me hacen sollozar Es tan grande la emoción que se me hincha el corazón Y no paro de cantar El honor de ser gaitero es un regalo de Dios Desde el día en que me dio este impulso que altanero Que me hacen sollozar Es tan grande la emoción que se me hincha el corazón Y no paro de cantar Y no paro de cantar Gaitero soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Esta hermosa tradición con el tiempo seguirá Y mi vida le dará un sentimiento mejor Yo mi gaita cantaré hasta que lo quiera Dios Y si me llama el Señor conmigo la llevaré Esta hermosa tradición con el tiempo seguirá Y mi vida le dará un sentimiento mejor Yo mi gaita cantaré hasta que lo quiera Dios Y si me llama el Señor conmigo la llevaré Gaitero soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la gaita vive en mí Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la llevo aquí en medio del pecho Y quiero que ella sea en medio del pecho Y quiero que ella sea en medio del pecho Que ella sea en medio del pecho